Música Bueno, mira, Google estuve buscando por todos lados, la llave no apareció Mirá, Leonor, yo pienso que la llave no apareció Música Música ¿Qué delivery de mierda, Che? Música 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 Acá la llave no está, uff, huele a la madre de Leonor, una mezcla de Música Raúl, fíjate que tu gato cagó en mis reyes Música 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 Bueno, bueno, ponete la batería de tu robot y anda a hacer las compras, querido Música 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 La llave no está Bueno, mira Raúl, ya revisamos por todos lados y la llave no está ¿Te fijaste si la puerta estaba abierta? Estaba abierta la puerta, ¿cómo no te fijaste? Yo tenía que fijarme, vos saliste última Ay, mirá, la llave estaba afuera Regalada dejaste la casa Pase señor chorro, lo invito a llevarse lo que quiera Ok, ok, mira, anda a la farmacia y cómprate 400 miligramos de humor ¡Gracias!